Bienvenidos amigos a con tres puntos hoy queremos empezar a leer la página de la historia que se está escribiendo porque además tenemos muchos capítulos complicados en la historia venezolana y Vanessa Davis y este es su servidor José Gregorio Yepes recibimos a uno de los personajes que mejor ha sabido leer esta historia se trata del historiador profesor universitario y poeta rafaela raiz lucas muchísimas gracias por estar con nosotros con el mayor gusto José Gregorio y Vanessa gracias profe hay varias páginas sobre las cuales podríamos empezar a hablar hoy por ejemplo gracias además de la constancia pública del agradecimiento por mi libro hoy por ejemplo hay un grupo de políticos intentando activar un revocatorio contra maduro otra gente está planteándose la participación en las regionales otros están planteándose un horizonte más largo para las elecciones presidenciales todo tiene todo va hacia lo mismo todo tributa lo mismo o estamos completamente fragmentados que pregunta tan difícil creo que todo se activó a partir del cambio del poder en los estados unidos aquella idea de trump de que todas las opciones están sobre la mesa que incluía una intervención militar eso pasó al olvido con biden y empezó a activarse lo que no ha debido desactivarse nunca que era la búsqueda de un camino electoral en ese sentido creo que es una a mi juicio una muy buena noticia la nueva composición del cne ahí están personas que merecen el mayor respeto como enrique márquez como roberto picón que es un experto electoral de muchísimos años en eso como ariz mendi como francisco martínez como griselda de modo que hay una buena noticia por escribirse profesor si todavía no se ha escrito la buena noticia claro esa es una buena observación o sea ahí hay un hecho que puede generar un una recuperación de la confianza en el voto en venezuela que es indispensable para los trámites democráticos eso que hay gente que dice es que no las elecciones no son pero por favor las elecciones son el centro de la democracia es decir eso y hay que empezar por recuperar la creencia en en el consejo nacional electoral y la y la creencia del voto entonces creo que eso en ese sentido es una una buena noticia pero son noticias contradictorias porque por otro lado el gobierno o el tcj o el cne no sé quién avala por ejemplo acción democrática de bernabé gutiérrez que fue entregada mediante un procedimiento este extraño por decirlo menos es decir no se han levantado una cantidad de inhabilitaciones políticas hay un conjunto de presos políticos en venezuela de modo que faltan pasos por dar ciertamente en esos pasos profe uno ve al al chavismo como negociando pero empujando y a eso usted se refiere con con el tema de los presos políticos y la y las inhabilitaciones y y la judicialización de los partidos pero que puede terminar llevando a que esa nueva noticia se pueda escribir y fuerce al al gobierno de nicolás maduro abrir más espacios democráticos dentro de este escenario bueno yo creo que tiene que partir del convencimiento del propio gobierno de que mientras no se alcance algún tipo de juridicidad y legitimidad democrática el gobierno de maduro va a tener problemas para ser reconocido en el conjunto global entonces eso le importa yo creo que sí yo creo que sí por ejemplo entiendo que están muy avanzadas por parte del gobierno conversaciones con el fondo monetario con el banco interamericano de desarrollo porque uno de los problemas que tiene el gobierno es una deuda al tú no cancelar tus cuotas de la deuda tiene cerrado el crédito internacional entonces tienes una situación muy compleja el gobierno tiene una reducción enorme de la producción petrolera tiene cerrado el crédito internacional entonces cómo se puede gobernar eficientemente así de dónde salen los recursos para gobernar en esas circunstancias pero podemos continuar en esta situación de anormalidad por mucho tiempo profesor o no 60 años bueno así no podemos mantener pero bueno pero yo no creo que eso no pareciera que el gobierno quiere eso porque está colocando entonces la administración demanda yo creo primero entiendo por no conozco al gobierno en sus interiores para nada pero leo pareciera que no hay unanimidad en el gobierno en relación con lo que se quiere hacer no sin embargo pareciera haber una fuerza preponderante que es la que está moviendo las fichas en el tablero la del CNE entiendo yo que es una una decisión de maduro de jorge rodríguez de la gente que lo acompaña la decisión de iniciar una suerte de apertura petrolera también es de ese sector junto con el aisami entonces tú ves que se van moviendo unas fichas para mi gusto muy lentamente porque la situación venezolana es desesperada es urgente las fechas las fichas tendrían que moverse más rápidamente en el tablero le perdone que le diga que le pregunte esto pero no ha sido la crisis económica también un mecanismo de control y de una manera de el gobierno mantenerse en el poder en alguna medida sí en alguna medida sí pero también ha supuesto unos cambios en el gobierno que eran inimaginables nosotros estamos hoy en día en venezuela en un país donde las importaciones están abiertas y prácticamente no pagan impuestos donde no hay control de precios y en consecuencia los productores nacionales están produciendo sin perder y perdieron durante años ahora no pierden claro estamos en un país donde el pib en el año 2012 eran 400 mil millones de dólares y el pib del año pasado fueron 40 mil entonces es una economía que se redujo a algo mínimo mínimo pero sin embargo por fuerza de las circunstancias el gobierno ha tomado unas decisiones probablemente sin estar convencido de que tenía que tomarlas pero las circunstancias lo han ido obligando a eso y eso es un interesante la sociedad se redujo igual que se redujo el pib si claro que significa esa reducción si lo vemos como bueno primero que el consumo se ha reducido tremendamente al reducirse el consumo las posibilidades de crecimiento de la economía son más lentas al norte como no se ha resuelto el tema de la hiperinflación aquí en venezuela hay una circunstancia única en el mundo no hay crédito no hay crédito bancario o sea tú te vas a comprar un carro en cualquier país del mundo y vas y pides un crédito un empresario montura una empresa y un banco y pide un crédito eso no existe aquí mientras eso no se resuelva aquí la economía no va a avanzar a buen velocidad nuestras relaciones como sociedad y nuestro mundo político se redujo como se redujo el pib yo diría que sí también que sí yo diría que sí en ese sentido también me parece una señal importante los cinco miembros del cne y esto no lo digo yo esto lo dice vicente díaz por ejemplo que declaró que en 17 años no había habido un cne con una conformación mejor que este que se acaba de nombrar caramba esas son señales yo no digo que esto es la solución absoluta de nuestros problemas pero los caminos largos empiezan con pasos pequeños y vamos avanzando no profe le digo le pregunto también vemos un gobierno que fue obligado a ceder como usted lo ha dicho los cinco del cne a rectificar en el tema de derechos humanos con el caso albán pernalete y acostaré o algo muy que no es que no es poca cosa también pero también como vemos un ante una presión internacional inteligente que cede también pareciera un gobierno poderoso frente a una oposición fragmentada y atomizada como leo ustedes si es así yo coincido contigo hay uno a una oposición que no se pone de acuerdo en torno a algo sin embargo creo que hubo un cataclismo en la oposición cuando apareció el nuevo cne que no había sido negociado por guaidó y las fuerzas que apoyan a guaidó es decir hubo una una fuerza de la oposición que los va y pasearon a ellos y ahora ellos quieren montarse en ese tema eso también me parece una buena una buena señal estamos hablando de fuerzas encarnadas por guaidó llevar a leopoldo lópez que tienen años diciendo que el camino electoral no es el camino y ahora dicen que el camino ahora sí lo es por cierto por cierto en muchos países personas que cambian 180 grados su posición renuncian y se van el caso de pablo iglesias claro es el caso de albert rivera es decir miren yo propuse esto 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 fracasó yo me voy inténtenlo ustedes yo no digo que ellos hagan es porque lo dice quienes deberían yo no digo que lo hagan pero por favor la política debería ser esa autocrítica los que defendieron es el famoso mantra no el famoso mantra bueno hagan una autocrítica ya miren nos equivocamos aquí oye pero no puede ser que tú propongas una política la política fracasa y tú no das explicaciones o sea eso no eso no me parece sano desde el punto de vista democrático entonces a la posición de la oposición a un sector de la oposición en su conjunto al atacar al bueno al tratar de cercar al gobierno la debilita la a los adversarios de maduro yo creo que sí que la verdad siempre es poderosa y tú dices yo me equivoqué esto no funcionó vamos a ensayar este camino y das unas razones suficientes bueno y la gente lo entiende lo que lo que no puedes lo me parece que no debes hacer es no dar explicaciones esa esa no es la conducta independientemente de los personajes esa no es la conducta un demócrata un demócrata dice siempre yo propongo esto si eso funcionó perfecto si no funcionó miren reconozco que no funcionó vámonos por este camino pero tienes que razonar y eso es lo que yo no todavía no veo en ese sector de la oposición se abren varias rutas profe tenemos la del revocatorio elecciones regionales elecciones presidenciales cuál le parece que debería transitar la sociedad que quiere cambio y democracia bueno la la que está más cercana son las elecciones regionales yo voto en baruta a mí nadie me va a convencer de que no vote por el alcalde actual porque lo ha hecho muy bien yo voy a ir a votar hay gente que te dice no es un tema menor las alcaldías un tema menor para nada si ese es el gobierno inmediato las gobernaciones un tema menor para nada hay que ir ahí yo entiendo que hay argumentos argumentos sobran no la ilegitimidad este todo lo las políticas del gobierno desestimulando el voto bueno con más razón hay que ir a votar sobran argumentos para no ir y sobran para ir también para mí lo que más pesan son los de que los de ir a votar o sea porque hay yo yo pienso en lo inmediato lo inmediato es que hay un alcalde que lo viene haciendo bien y yo quiero que continúe y yo tengo un instrumento para que eso pase que es ir a votar eso es lo que yo voy a hacer el revocatorio lo ve le ve sentido a eso se le pudiera verle sentido dependiendo de las elecciones de noviembre si en las elecciones de noviembre los venezolanos en un porcentaje importante deciden ir a votar cuando digo un porcentaje importante 60 por ciento con las elecciones regionales siempre son menos que las presidenciales las presidenciales en su mejor momento estuvieron el 80 por ciento de la votación supongamos que llega al 60 por ciento y en esas votaciones la oposición recupera gana 10 12 gobernaciones pasa de las alcaldías que tiene a unas cuantas más bueno yo creo que puede pensarse en un segundo paso que sería el revocatorio pudiera ser pero todo esperar las presidenciales depende depende de las de las entiendo que hay una reglamentación para el revocatorio actual que lo hacen muy difícil que tendría que cambiarse esa reglamentación del CNE no lo sé mis conocimientos técnicos no llegan ahí profesor si partimos de que no vivimos exactamente un sistema democrático un régimen democrático esas pequeñas concesiones deben ser aprovechadas totalmente es que eso es lo que enseña la historia que se enseña la historia que tal que la oposición en 1952 cuando perejiménez convoca a las elecciones de la asamblea constituyente hubiesen dicho no nosotros no vamos porque perejiménez es esto y aquello y lo demás allá bueno esa fue la primera vez que el mundo entendió quién era perejiménez claramente cometió un fraude electoral que tal que la oposición en el plebiscito de perejiménez en 1957 no nosotros no vamos porque esto tal no el voto de un instrumento pero hay quienes dicen y sostienen para no votar que se legitima al régimen que además le abre espacios y si pensamos económicamente unas nuevas elecciones le darían cierta legitimidad podría traer un podrían llegar inversiones y eso le daría un oxígeno al gobierno de nicolás maduro lo que haría complicado salir de él privatizaciones a la rusa con la ley anti bloqueo entonces hay gente que se resiste a darle esa oportunidad a maduro otros dicen que hay que dársela al país bueno a quienes se resisten a eso yo les pregunto cuál es el otro camino que otra alternativa tenemos usted de otra alternativa no no veo otra o sea cuál es la otra alternativa una invasión extranjera eso no va a ocurrir ni es deseable además una intervención militar interna no es deseable tampoco creo que vaya a ocurrir entonces cuál es el otro camino es que eso es lo que yo pregunto tú dices todas esas críticas las comprendo incluso las comparto pero dime tú cuál es el otro camino no lo hay es decir el único camino que usted ve en este momento para el electoral y la recuperación del voto si yo no yo no veo otro y en y eso te trae la recuperación de los partidos políticos de la política del juego electoral del juego político porque de lo contrario hasta hace un mes que se tomó esta decisión más o menos el juego estaba completamente trancado y en venezuela no estaba pasando nada ahora usted yo veo que hay un movimiento usted ha hablado siempre también de los pensadores y de los ejecutores no en la historia en la historia venezolana teniendo a betancur digamos como el paradigma de alguien que pensó teorizó y además ejecutó cómo ve eso en la venezuela de hoy bueno no no tenemos en la venezuela de hoy líderes con la formación que tuvieron esa generación de betancur de caldera de villalba de gustavo machado bueno de teoro petkov por favor uno de los pensadores de la izquierda democrática en el mundo eso no está sobre la mesa más bien incluso ahí como indefiniciones ideológicas yo creo que hay falta masa crítica yo no digo que los líderes políticos ellos sean intelectuales tampoco lo pido eso es lo ideal pero por lo menos que estudien que se asesoren que tengan grupos de gente que se dedica a pensar y que no se dedica a la política que los asesores y les abra caminos yo creo que esa es la dinámica natural además en todas partes del mundo pero lo hay y ellos pareciera que la clase política es como sorda a quienes le hablan de de pensar más allá porque vemos errores como que siempre repiten la misma receta para tener los mismos resultados es como como loco no es así bueno yo creo que en la dinámica política se produce una retroalimentación del ego entonces el político va teniendo éxitos vital y va ganando espacios y alcanza un cuotas de poder y según esto lo hice yo solo sin la asesoría de nadie quien me va a estar explicando nada a mí y resulta que a medida que tú vas a ascendiendo en la escala del poder los problemas son más complejos más complejos y si tú llegas a las altas instancias del poder sin la formación suficiente o sin la gente que te asesore va a cometer miles de errores eso es lo que nosotros tenemos 20 años viendo en venezuela y lo estamos pagando y lo estamos pagando qué piensa usted el chavismo al día de hoy chavismo madurismo lo que bueno yo pienso en lo que se haya convertido yo veo yo como te yo veo que ha habido un desplazamiento de la de políticas de izquierdas radicales a ciertas políticas en el centro inspirados en el modelo chino puede ser inspirados en el modelo ruso puede ser pero las podemos enumerar son políticas liberales aquí no hay control de precios hay una dolarización del 65 por ciento de las transacciones imagínate ahí hay un proceso de privatización se avanza en procesos de privacidad si no lo más transparente es del mundo pero pero se avanza en eso entonces eso es desplazarse de un de una izquierda radical tipo cubano a algo más en el centro pero pragmáticamente en lo político falta me parece a mí falta falta aunque lo que señalaba jose gregorio antes de la corte penal internacional ahí ya estás en el ámbito de lo político los derechos humanos ahí ese es un paso político muy importante el de la el cambio que hubo el gobierno en relación con eso no podemos dejar de preguntarle por por esta efemería que tenemos del bicentenario de la batalla de carabó parece que es una fecha que solo la tiene el oficialismo no debería ser una fecha nacional por supuesto que de celebración nacional en todo claro que sí claro pero los las fuerzas sociales venezolanas los partidos políticos están en una situación tan precaria tan difícil que pensar que ahí se puede montar algo para la celebración de carabó de la batalla de carabó lo veo difícil creo que pasará a través de personalidades de gente que se ponga a analizar ese tema yo en lo particular tengo un podcast sobre la batalla de carabó por supuesto cercano al hecho pienso escribir algo etcétera pero digamos que el país por otra parte la batalla de carabó es importante pero no es tan importante como nosotros creemos primero no fue la última batalla la última batalla fue la del lago maracay y después la batalla de carabó la da un ejército español que ha sido abandonado en venezuela ese es un ejército que tiene el sol en la espalda yo sé que esto le resta heroicidad a la batalla de carabó pero esta es la verdad los que dan esa batalla de la torre de la calzada todos esos cuatro mil quinientos realistas que van a batallar contra el ejército de bolívar fueron abandonados porque el ejército de rafael de riego que venía a respaldarlos en enero de 1820 no vino y ellos se quedaron solos aquí esto entonces la heroicidad de la batalla de carabó por supuesto tenemos el orgullo de haberla vencido pero hay que matizarla hay que verla en su contexto histórico esa es una de las tareas que tenemos que hacer con el apoyo de los matices volver a los matices vanessa además tuvimos el apoyo de la legión británica que estuvo allí también totalmente siempre minimizada la legión británica y fue determinante otro hecho importante que surge de la batalla de carabó la primacidad del general páez porque finalmente él es el factor fundamental él y su ejército de apure entrando por la pica de la mona entrando por la pica de la mona y estamos en 1821 y a partir de ahí páez se va convirtiendo del hombre fuerte de venezuela contra la voluntad de bolívar incluso bueno mucho que ver cuántos hombres fuertes hay ahora mujeres fuertes a lo mejor más de las que pensamos profesor eso sería lo mejor si las mujeres al poder así depende depende de quiénes gracias muchísimas gracias a ustedes a ustedes tuvimos a rafael a raíz lucas con nosotros ha sido un honor también y bueno seguiremos tratando de leer la historia punto con usted está acá y con tres puntos con mucho gusto el resto lo coloca usted hasta la próxima y a a a a a